Camino a la Boussaka El fondo del patio Aquí al frente están los árboles metidos Allá al fondo puedes ver la cerca Donde inició Donde terminó Aquí está la siembra De un mango Que intentaron robarse, sacarlo Esto aquí delante Está el Uno de los mangos Y el otro Se ve al fondo Aquí puedes apreciar Ya todos los mangos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!